Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan Manuel Probaño y quiero invitarlos a ver este video. Compartimos una entrevista súper chévere con Michael, le hicimos preguntas, ¡sorpresa! ¿Quieres saber qué respondió? No te puedes perder este video y compártelo. Listos para la ronda de preguntas, cuéntanos aquí, aquí nomás entre nos, Michael, ¿tú ya? Mía. Mía, sí. ¿Qué? ¿Tú ya qué? No entendí. Bueno, ¿Megan Fox o Taylor Swift? Ay, Megan Fox. ¿FIFA o Pro Evolution? FIFA. ¿Messi o Ronaldo? Messi, cuéntanos un poco cómo fue tu primera vez. Mi primera vez, Perú. Me pide en mi país a promocionar mi canción. Cuéntame un chiste, no importa que sea agro, igual nos reímos. Sí, pésimo los chistes. A ver, había una vez que Pito se quería lanzar de un edificio, le di el piso y solo había de cinco y se lanzó dos veces. Bueno, continuemos. ¿Dragon Ball o Pokémon? Dragon Ball. ¿Imita a un artista o a un personaje? Personaje. Por Dios. Ay, por favor, estoy haciendo la limpia. Dios mío. ¿Verdad o desafío? Eh, verdad. ¿Has robado algo? Eh, un... Un niño que costaba 50 estados. Esa es el chopete. ¿Verdad o desafío? Desafío, ya. Cinco sapitos, ahora. Muy bien. ¿Verdad o desafío? Desafío. Ok, vamos a ir hasta el personal de oficina y les vas a cantar una canción para recoger dinero. ¿Qué te parece, Bayer? A ver, vamos. Pero por toda la cabina. Buenas tardes, chicas. Este, vengo aquí a pedir dinero, pues, para, ustedes saben, ir a mi casa y como no tengo ahora estoy demasiado chido y voy a cantar una canción a ver si me apoyan con así sea cinco centavos o un gracias, puede ser. A ver, a los que me escuchen ahí, ahora ya terminan de cantar. Ahora sí, a ver, cantamos. Qué guapa que te ves debajo de la luna. Qué guapa para mí la reina de la noche. Vuelan tus labios hacia la gloria. Déjame dormir en tu boca. Guapa, guapa. Muchas gracias a ustedes, por un resultado. Gracias, Bayer. ¿En serio? ¿Cuál es que pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Muchas gracias. Yo la he venido. Muchas gracias. No me llevo la taza porque la taza cuesta más. Bueno, gracias, gracias. Ya tengo ya para mis sándwiches. Por supuesto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de pedirle que canten acústico su más reciente éxito. ¿Qué harías por amor? ¡Disfrútalo! Dime, preciosa, perderías tu nombre, perderías tu soledad. Pedirías por mí algo más. ¿Qué pasaba? Ay, dime, guitarra, cantarías conmigo, dejarías tocarte las cuerdas de tu corazón. Y yo, por ti, por ti, estoy dispuesto a eso y más. Y yo, por ti. Y tú, ¿qué harías por amor? Porque yo, sabes que, tú sabes lo que haría yo. Y yo, vestiría tu corazoncito para que no ande por ahí desnudo. Y me lo llevo de paseo fuera de este mundo. Si este video te gustó, no te olvides, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. ¡Nos vemos!